Estoy grabando, quiero grabar el momento exacto en que él habla aquí, detecta la presencia de Percy en el primer piso. Estamos actualmente en el cuarto piso, pero ella de alguna manera detecta, sin mirar, la llegada de mi hijo. Vamos a verlo. Ok, estoy con dos cámaras. Una cámara está filmando la reacción de ella y la otra voy a filmar la llegada exacta de Percy. Vamos a ver. Vamos a ver si. Quiero comprobar si realmente ella escucha, siente o de qué manera sabe que llega Percy a la casa. Unos momentos después. Unos momentos después. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe, Blackie? Estaba grabando en el momento exacto que la Blackie sabe que eres tú. ¿Cómo sabe, Blackie? No sé. ¿Cómo ear, Blackie? No sé.